saludos bienvenidos a nuestra terraza de gran vía esta cita anual yo no me la pierdo nunca y cuando me la tengo que perder llamo a naván que ana cómo estás buenos días buenos días muy bien y tú muy bien sé que está estás en barcelona hoy sí hoy sí te ha tocado yo estoy en madrid yo estoy en madrid pero la terraza virtual de gran vía nos permite este año poder estar inter intercomunicados el próximo 1 de diciembre corrígeme si no es así nos vamos a este certamen de servicio de atención al cliente de 2021 a kobe palabra mágica que nos ha atrapado a todos me gustaría dos cosas una saber cómo está afectando a el servicio de atención al cliente que al final hablaremos de todo ello es vuestra especialidad y vuestro leitmotiv se está notando cómo incide bueno pues yo hablaría como de dos fases no estamos en la segunda oleada pues también en las empresas y los servicios de atención al cliente han vivido como dos fases como todo el mundo lo primero fue el shock el impacto que está pasando aquí y como lo como nos adaptamos que fue pues eso a principios de marzo las empresas ya empezaron a crear ciertos planes de contingencia viendo lo que estaba pasando en italia por suerte la mayoría pues empezaron a moverse eso un par de semanitas antes de que se complicara todo y eso lo que permitió es una gran revolución porque al final en muy poco tiempo se tuvo que empezar a trabajar de una manera totalmente distinta estamos hablando pues de sobre todo de poner a los equipos a trabajar desde sus hogares con lo que eso conlleva todos van a necesitar equipos informáticos de los que muchas empresas no disponían de tantos equipos o por supuesto de asegurar la protección de datos imagínate un servicio como pueden ser un banca o seguros de salud que son tan delicados en cuanto a datos pues que esa información de repente pase a estar en redes domésticas al acceso pues de cualquier wifi en los hogares entonces todo eso se tenía que trabajar y proteger muy bien con lo cual ahí hubo un salto enorme en muy poco tiempo y tengo que decir que las empresas reaccionaron muy bien qué pasó que bueno todos al principio pensábamos que esto era algo puntual que duraría pues tres dos tres meses como mucho y que en septiembre estaría todo perfecto no pues no ha sido así por desgracia estamos en plena segunda ola y bueno pues nos hemos dado cuenta de que ahora estamos en un proceso de convertir esto en en nuestro día a día y que si hay una serie de consultas o una serie de canales de contacto que se que se agudizaron durante el periodo de la pandemia pues que eso muchas veces ha continuado así y que el teletrabajo ha seguido de esa manera y que los consumidores se han comportado de una manera distinta a como lo venían haciendo hasta ahora ahora pero la atención al cliente la hemos visto los usuarios los ciudadanos un poco siempre como efectivamente iba a decir online no necesariamente sólo online el teléfono en la posibilidad de un correo electrónico de poder utilizar el whatsapp es decir las nuevas tecnologías se han ido incorporando se han ido incorporando tanto que tú acabas de decir poco menos que esto ha venido para quedarse se ha rotado un incremento en el número de consultas a esos equipos de atención de atención al cliente pues mira hay empresas que nos decían que ellos se encontraron con que se les multiplicaron por tres sus consultas habituales estoy hablando sobre todo pues de sectores críticos como puede ser la banca o los seguros y por supuesto también no sólo que se incrementarán sino que cambiarán las consultas muchas veces pues nos encontramos ante servicios que se habían pues cancelado como puede ser un viaje o todo el tema de turismo o consultas pues sobre los plazos de pago las dificultades para afrontar esas esos compromisos que habíamos adquirido en una situación normal ha habido un incremento ha habido un incremento a la persona y lo que estamos entendiendo de lo que nos cuentas y como especialista y como experta y como responsable máximo de este de este certamen es que si ha habido ese proceso de adecuación y que se ha producido un tiempo récord prácticamente totalmente totalmente así que en la enhorabuena a todas las personas que lo han coordinado porque la atención al cliente también ha sido un sector fundamental en esta crisis pensemos que cuando hablamos de atención al cliente estamos hablando de equipos esto lo sabe muy bien lo sabe muy bien ana y que cuando hablamos por lo tanto de equipos estamos pensando en un certamen que lleva mucho tiempo valorando ya les hemos hablado sistemáticamente de todo lo que es el proceso hoy me gustaría saber en el décimo aniversario cuál es la progresión ana si lo puedes resumir casi casi en un titular de este certamen pues mira muy rápidamente nosotros medimos la calidad emitida por las empresas a través de técnicas de mystery shopper y por otra parte la calidad percibida por los clientes a través de encuestas de satisfacción el resumen de este año es que a pesar de que la calidad emitida ha bajado un poquito respecto a otros años normales por la situación que estábamos hablando la calidad percibida por los consumidores ha mejorado las encuestas han mejorado porque porque nos hemos vuelto todos más comprensivos más humanos más emocionales y eso nos ha ayudado a empatizar con la persona que estaba al otro lado y que estaba sufriendo la misma situación que cualquiera de los usuarios decíamos uno de diciembre gala habéis tenido también que reinventados es decir yo voy a hacer una llamada clín 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 a ganaban que en el servicio de atención al cliente del certamen muy buenos días como podemos ver la gala como como la vais a hacer que habéis pensado que habéis hecho bueno pues necesariamente hemos tenido que recurrir también al mundo virtual no sólo la atención al cliente cada vez tiende más hacia canales de contactos remotos sino que el 1 de diciembre emitiremos nuestro décimo aniversario por primera vez como gala absolutamente virtual a través de gala elsa puntocom a la una de la tarde podéis ser durante una horita conocer los ganadores de esta décima edición del certamen es decir nos podemos conectar aquí lo estamos viendo sobre impresionado gala elsa puntocom desde ahí se puede ver se puede ver también a través de madridiario de diario crítico de todos aquellos portales naturalmente del grupo como colaboradores pues estamos encantados y y muy orgullosos una una última cuestión que no quiero que se nos olvide estamos mirando constantemente europa a fondos de ayuda el ver cómo se está produciendo el certamen nace hace si no recuerdo mal 14 años en francia claro ahora está en españa pero si miramos a europa digo en esta en esta situación es difícil cómo evolucionan esas relaciones con el observatorio del que tantas veces nos has nos has hablado y qué papel jugamos qué papel juega españa en ese nivel internacional pues mira ya te hablaría de dos facetas una que parece un poco negativa pero es que somos el país con menor satisfacción de los centros de atención al cliente en realidad sobre el 73 por ciento de la población reconoce que está satisfecho con un canal con un servicio de atención al cliente en cambio somos los más agradecidos de todos los países estamos hablando de un estudio que se ha hecho en francia italia alemania reino unido y españa y a pesar de tener esa percepción de menor satisfacción sí que somos los más agradecidos cuando nos cuando nos tratan bien eso por una parte y a nivel de futuro somos el segundo país por detrás de italia en el uso de canales emergentes lo que tú hablabas al principio del chat el whatsapp etcétera las redes sociales es decir que ahí sí que vemos una diferencia respecto a otros países más estáticos como puede ser pues de reino unido o alemania españa país dinámico y si hay dinamismo en algo es en este certamen que se trabaja todo el año para al final llegar el próximo día uno anna muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte nos vemos y nos vemos pronto gracias chao chao nosotros seguimos no se vayan no se separen de nosotros la raza y en gran millón